En la Navidad no puede faltar quiques, porque el espíritu de la Navidad tiene quiques. Mi receta de calentado con quiques. Vamos con él. Picamos cubos de pollo y les agregamos salesita y páprica a una sartén adentro. Cubos de lomo de res, también unos minutos después para que estén ambos cocidos. Brunoise de cebolla, aceitico a la sartén. Champiñones, a mí me gustan los champiñones. Papa baby adentro, previamente cocinada. Ajito, maíz, fríjoles previamente cocinados y arroz previamente cocinado. Una gotita de salsa soya, no mucho, ese es mi secreto. Cilántrico adentro. Una vez que todo esté doradito, agregamos el pollo y la carne. Ogao, más crema de leche. Y vamos con los quiques, vamos a hacer quiques fritos. Blandita la yema, perfectamente cuajada la clara. Miren qué belleza del calentado, para mí es lo más rico del mundo. Pero tiene que venir con quiques necesariamente. Cilántrico para decorar, con el ogao y estamos listos. ¡Devolvemos! ¡Uh! A tus recetas, métele quiques.